Los saludamos amigas y amigos de Canal UCR, este medio televisivo que se paga con los recursos, recursos FES, que tributan los habitantes de este país y de una parte se va de fiado por el déficit fiscal, pero no ese es el tema y en esta ocasión vamos a hablar más de recursos que se pagan con los impuestos porque vamos a hablar del INEG, el Instituto Nacional de Estadística y Censos y tengo que decir muy brevemente que el FES, el Fondo de la Educación Superior que es una participación del Estado en financiar a las cinco universidades públicas obviamente proviene de los impuestos, cuanto más impuestos haya, más posibilidad hay de que el INEG pueda hacer en el momento que toque el censo que sigue, hay más posibilidad de que las universidades puedan dar más becas, pagarle mejor a los profesores, hacer más investigación y entonces en ese ámbito estamos destacando que el único programa de estudios de población en Centroamérica por mucho tiempo es el que lleva a cabo el Centro Centroamericano de Población que dirige el profesor Gilbert Brenes y que Gilbert fue hace unos ayeres profesor en el programa de maestría de Olga Marta Araya que ya era una muy conocedora, dominante de las estadísticas demográficas pero de eso hablaremos una vez que el canal nos invite a hacerlo, regresamos 5 millones, pero eso es mucho, de lo que sea, tal vez 5 millones de colones no es tanto porque yo me acuerdo cuando yo era niño y hablar de un millonario era una cosa inusual les ilustro para que vean un poco el orden de magnitud, el dólar en esa época costaba 6.65 entonces algo ha llovido desde entonces y llovieron muchas otras cosas Heredia era, donde yo vivo era mucho más un cafetal con luz, tanto que a 5 cuadras del parque central había cafetales, no estoy mintiendo, entonces el país ha cambiado pero no ha cambiado ni en café el café ahora es de más calidad y se vende carísimo ha cambiado en otras cosas suficiente como para decir que cuando yo estaba en cuarto grado de primaria nació el niño millón, de manera que viejito como se me ve y lo soy evidentemente este país ha crecido mucho y ha crecido mucho en población pero de que 5 millones estaremos hablando, Olga Marta Bueno, estamos hablando de que Costa Rica está a las puertas de llegar a los 5 millones de habitantes según nuestros cálculos que están basados en las estimaciones y proyecciones de población que se elaboraron con base en el censo del 2011 más el comportamiento más reciente de la fecundidad y la mortalidad importante resaltar que es bajo un cálculo de población cerrada o sea, es un cálculo natural solamente se le suman los nacimientos que ocurren durante el periodo y se restan las defunciones o sea, no se está tomando en cuenta el saldo neto migratorio o sea, estamos asumiendo que este saldo es igual a cero Con lo cual, hablando de los habitantes que yo mencioné que pagan impuestos en este país, no de los costarricenses sino de los habitantes y siempre hago esa salvedad porque me parece importante quiere decir que todos los migrantes que nos vienen a mejorar el país como el profesor Bonilla que diseñó el programa de los mapas que ustedes conocieron en el programa de posgrado o la Silvia Paul que ganó la única medalla de oro esos no cuentan No, sí, claro que sí cuentan o sea, recordemos que las estimaciones y proyecciones de población sí toman en cuenta el componente de la migración cuando se hace un censo de población el INEC junto con el Centro Centroamericano de Población elabora las estimaciones y proyecciones de población donde se toman en cuenta los tres componentes demográficos la mortalidad, la fecundidad y la migración entonces la base poblacional para hacer este cálculo del habitante 5 millones sí toma en cuenta de una forma indirecta la migración porque ya está tomada en cuenta en esa base poblacional pero para llevarle el seguimiento, para llevar el pulso de cuando llegaría a Costa Rica de acuerdo a un comportamiento de nacimientos y de funciones observado porque en el que se hace con las estimaciones y proyecciones uno también hace un supuesto y proyecta cómo se van a comportar en un futuro muy cercano el número de nacimientos y de funciones entonces en ese cálculo reciente es donde no se toma en cuenta la migración pero sí ahora estamos hablando del habitante entonces estamos hablando costarricenses o nacidos en Costa Rica nacidos en el extranjero pero que viven en Costa Rica o bien personas nacidas en el extranjero pero que residen en Costa Rica entonces el profesor Bonilla o Silvia Paul sí estarían incluidos en ese cálculo gracias y entonces los que están pero no los que están en el centro de reclusión qué feo poner a la gente en centros de reclusión pero bueno es mejor que lo que ocurre en otros países también para decirlo con todas las palabras pero eso sí no estarían porque digamos para decirlo de alguna manera los que han entrado en los últimos meses eso sí no aparecerían porque porque se partió del censo que fue en el 2011 y no habrá un censo nuevo hasta que haya censo nuevo y ahí de nuevo el tema de los impuestos pero no vamos a hablar de los impuestos se vuelve a meter pero entonces el profesor Bonilla y la medalla de oro Paul sí entran pero los que entraron en los últimos dos meses por decir algo no entran ella sabe que mejor nota que yo profesor pero no salgo tan malo sí de hecho lo que usted dijo es correcto es parte del análisis que hay que hacer algo que conversábamos Olga y yo antes de entrar al programa es que en realidad en el cálculo de los cinco millones evidentemente nosotros lo que utilizamos son distintos métodos o técnicas indirectas porque nosotros lo que denominamos técnicas indirectas en demografía porque no podemos saber exactamente cuál es la persona cinco millones o exactamente en fecha lo que hacemos son aproximaciones entonces quizá los nacimientos y las defunciones sean más más fáciles de medir el problema particularmente con los inmigrantes es que puede ser que algunos de los de los extranjeros que en estos momentos estén en un centro de reclusión piensen quedarse aquí en Costa Rica pero no lo sabemos puede ser que dentro de algunos años posiblemente cuando se haga el censo del dos mil veinte o dos mil veintiuno entonces posiblemente ellos algunos de ellos ya hayan decidido quedarse residiendo aquí en Costa Rica y si los tomaríamos en cuenta para efectos de medir cuánto es el tamaño de la población me llama la atención que ya se está hablando entonces de censo del dos mil veintiuno que además sería el censo bicentenario efectivamente y del INEC de hecho ya está trabajando en estamos en lo que se llama el año presencial uno el año cero y ya se está haciendo digamos la planificación para la revisión cartográfica se está viendo toda la temática cómo se van a abordar la temática de etnia de discapacidad verdad las diferentes temáticas que se suelen medir en un censo y bueno el censo fue el último censo es el del dos mil once como lo hemos dicho y estamos previendo poder realizar el censo como dice usted si hay dinero verdad en el veinte en el dos mil veinte o lo más al veintiuno claro aquí hay que decir que el INEC el Instituto Nacional de Estadística y Censos tiene personal de excelente excelente calidad en eso la Universidad de Costa Rica y otras universidades han contribuido en formar recursos de excelente nivel y el INEC en reclutarlos y reentrenarlos es un instituto de excelencia yo pongo la mano en el fuego por todas las cosas que se dicen y cuando alguien osa discutir el tema del índice de precios del consumidor yo más o menos le lanzo un rayo que me prepara Vulcano en una fragua que él tiene porque yo digo que esos datos son muy buenos porque los calculó el INEC y de hecho ya que usted lo mencionó en los procesos censales sobre todo en los últimos ha existido una colaboración fuerte entre el INEC y las universidades estatales tanto por ejemplo el IDES en la Universidad Nacional que apoyó mucho en todo lo que fue la parte de capacitación y nosotros desde el CCP y también la Escuela de Estadística colaborando en todo lo que fue la evaluación censal las proyecciones de población sobre todo entendiendo que es una labor en equipo en la cual aprovechamos tanto el conocimiento que hay aquí en las universidades como el gran conocimiento que tienen los distintos profesionales en el INEC y ahí de nuevo habría que decir con la idea inicial de que el FES le está dando cosas al país el país le está dando cosas a las universidades sin ellas sin ese financiamiento no existirían pero que también las universidades no sólo discuten cuántos ángeles pueden bailar en la punta de un alfiler sino que también hace las cosas que el profesor Brenes acaba de mencionar y muchas otras ¿qué implicaría y ahora caí yo en la pregunta del niño millón de cuando yo estaba en cuarto grado? Posiblemente en esa época se era más laxo en el uso de los criterios porque si se dijo el momento en el que nacía el niño millón tal vez es porque se usaban los registros del registro civil donde dos de los tres participantes de esta mesa han trabajado pero ¿era eso o cuál es la diferencia? Si me permiten eso eso es parte de los procesos demográficos que ha tenido Costa Rica Costa Rica en general se puede decir que históricamente siempre ha sido un país atractivo para la recepción de inmigrantes para la recepción de extranjeros pero en general durante la primera parte del siglo XX sobre todo alrededor del siglo XX las tasas de inmigración eran relativamente bajas entonces el crecimiento poblacional básicamente se debía a que se tenía una realmente alta tasa de fecundidad nosotros hemos estimado junto con el INEC que alrededor de los cincuenta se esperaba que una mujer al final de su edad reproductiva iba a tener alrededor de siete hijos por mujer cuando ahora de acuerdo a los nuevos cálculos del INEC no llegamos ni siquiera a dos entonces en aquel tiempo posiblemente era fácil saber que el niño millón venía de un nacimiento porque el principal la principal fuente o el principal foco del crecimiento poblacional provenía de los nacimientos hablaremos de cosas tan interesantes como esas y de otras más una vez que el canal los invita a hacerlo regresamos continuamos amigas y amigos hablando no tanto del niño millón sino del niño cinco millones que tampoco hablaremos en específico de él pero también en el tema de la demografía que nuestros dos invitados destacaban vean que también hay un efecto de una cierta trampa yo me tenía que haber muerto por la esperanza de vida en la serie a los 48 años de manera que soy un fraude enorme yo a finales de este año cumpliré si no me muero antes 72 años de manera que una de las cosas que y solo tuve una hija y solo tengo un nieto de manera que somos estamos fuera de los parámetros y yo no soy el único de manera que el país en el que yo nací y en el que yo fui a la escuela primaria se ha modificado ¿no es cierto profesor Rennes? Sí, de hecho desde el punto de vista demográfico quizá lo que más llama la atención del contexto costarricense es que en realidad Costa Rica tiene una estructura más envejecida de la población hay un mayor porcentaje de personas que podríamos llamar de personas adultas mayores con respecto del total de la población si dibujáramos la pirámide de población pues vemos que las personas de 0 a 9 años en total es una cantidad menor que por ejemplo las personas de 10 a 19 años y en términos de servicios pues se ve particularmente en lo que es en la educación primaria en donde ya hay hay menor hay menor demanda incluso hay escuelas con menos alumnos pero que curiosamente pese a todo todavía no se está viendo sobre todo en la educación secundaria porque tenemos que entender que pese a los procesos demográficos también hay procesos sociales y económicos que han impedido que esa demanda sea tan fuerte no solo en estos momentos en la educación secundaria sino también por ejemplo en la educación universitaria precisamente por el grado de no aprobación o de conclusión de los estudios secundarios que es relativamente alto en Costa Rica pero si ese si ese porcentaje esa tasa de aprobación de los estudios secundarios aumentara posiblemente esta presión demográfica también existiría para las secundarias y sobre todo en algún momento para las universidades no solo las estatales sino también las privadas sí porque además debemos recordar que ya ahora nuestras familias o las parejas no se están conformando con que sus hijos terminen la educación primaria como si sucedía hace muchos años e incluso la secundaria ahora también se está pensando en estudios universitarios para nuestros hijos e hijas y para mí ese es uno de los factores que ha hecho justamente que la fecundidad en el país haya disminuido ya hay un mayor demanda de servicios de mejor educación de mejor atención médica etcétera y además y aunado a eso el cambio que ha tenido económico del país ya pasamos de ser un país muy agropecuario cuando teníamos tasas como la que mencionó Gilbert de siete hijos e hijas por mujer a un país donde prácticamente nuestro desarrollo económico está muy dirigido a la industria y a los servicios sobre todo los servicios 40% de la producción son servicios y cuando yo otra vez volví a salir yo cuando yo era niño y era de día tenía capitales tan cerca del centro del parque central la agricultura representaba cerca del 30% y ahora representa el 6% ahora hay otro tema doña Olga Marta que usted le da seguimiento y que yo creo que es un logro del país ya que estamos hablando de estadísticas demográficas el número de niños que sobreviven el primer año de vida y así brevemente yo diría que más o menos cuando mi madre nació en este mismo país muy cerca de 200 niños no cumplieron un año cuando yo nací cerca de 65 no cumplieron un año ¿cómo anda la cosa ahora? ah sí ese ha sido unos grandes avances y logros que ha tenido el país no sólo porque andamos o sea tenemos una tasa que se compara con países con una alta inversión en el sector salud ¿verdad? muy superior a la que tiene Costa Rica sino también porque se trata de una seguridad social universal ¿verdad? se atiende tanto a la madre que cotiza como a la que no cotiza se atiende tanto a los niños que están asegurados o no ¿verdad? como usted bien lo decía hará unos ayeres como lo dijo al inicio cuando usted nació morían alrededor de 65 niños y niñas por cada mil nacimientos hoy esa tasa se reduce a 8 muertes de niños y niñas lo que es un gran indicador de seguridad y de salud del país y es uno de los indicadores más seguidos e incluso considerado trazador de la salud de un país efectivamente seguimos tenemos una tasa de mortalidad infantil bastante baja una alta sobrevida lo que si no hemos logrado medir es como es la calidad de esta sobrevida ¿verdad? como como darle seguimiento de alguna forma a una cohorte de niños que han nacido de forma prematura para ver su calidad de vida y poder determinar incluso eventuales costos o condiciones necesarias a las que el país se va a tener que enfrentar en un futuro no solo por una población envejecida sino también por una población disminuida en los niños menores de 5 años claro hay un estudio del CCP digamos no estudio del CCP sino en el que el CCP participó de manera muy activa que son la zona azul de Nicoya donde hay alguna documentación de Panchita y Panchita una de las cosas que que no plantea muchos problemas es que Panchita más o menos casi no comía cortaba leña alrededor de los 100 años yo nunca he cortado leña y en este momento además de las ampollas que se me harían lo haría muy mal Panchita lo hacía muy bien tenía una dieta muy frugal tenía la externalidad de ser reconocida por los habitantes del lugar donde vivía no tanto por la familia y entonces hay maneras en las cuales hay posibilidades pero también hay un reto para el CCP para que la tarea que doña Marta doña Olga Marta le está planteando el director del CCP piense cómo cómo financiar esa historia ese estudio de cohortes pero en realidad esa es una de las grandes metas en la investigación sobre todo en la investigación en población y salud tratar de hacer más estudios longitudinales de hecho los estudios longitudinales nos han permitido ver las particularidades de Costa Rica usted que ahora mencionó la zona azul y Nicoya y a Panchita que es quizá uno de los de los iconos de la zona azul y sin embargo en el artículo en el que el doctor Luis Rosero por primera vez da evidencia de que Nicoya podía tener una alta presencia de nonagenarios para mí uno de los resultados más interesantes de la investigación era que se decía él argumentaba que los nonagenarios costarricenses y particularmente los hombres no tanto las mujeres eran los seres vivientes más longevos del mundo incluso comparado con holandeses suecos canadienses japoneses etcétera es muy interesante porque se ha enfocado mucho la investigación en Nicoya pero en general se ha visto que la mortalidad en general de las personas de 65 años y más en Costa Rica es relativamente más baja que en muchos otros países inclusive países industrializados de hecho y volvemos con la tasa de mortalidad infantil muchos de los demógrafos internacionales consideran que si Costa Rica ha logrado tener una tasa de mortalidad tan baja para las personas de 65 años y más quiere decir que la tasa de mortalidad para los menores de 5 años debería ser todavía más baja entonces eso es una particularidad que tenemos que investigar porque esos diferenciales tan particulares que curiosamente no es que no favorecen a los menores también favorecen a los menores pero favorecen en mayor grado a las personas de 65 años y más y los estudios longitudinales son los que nos permiten analizar eso aparte de la gran calidad de las estadísticas vitales que tenemos aquí en Costa Rica y bueno que va aquí mi colega Olga Araya es una gran contribuyente para esa calidad pero es muy importante para nosotros en demografía para poder mostrar todos estos resultados en las particularidades de Costa Rica eso de los estudios longitudinales tiene un poco que ver tiene un nombrecito en clave que es CRELE y tenemos que decir que el último director del proyecto con el financiamiento internacional de CRELE porque una de las cosas que hay que decir alrededor del FES y el financiamiento es que también esta universidad es efectiva para promover apoyos de fondos externos el último director de ese proyecto fue precisamente cuando todavía no era director del CCP el profesor Brenes y hay que decir que le puso la CRECITA si yo no entiendo mal a ese proyecto tan importante tan exitoso y con consecuencias tan importantes no solo en la institucionalidad del CCP sino también desde el punto de vista de que hubo un nivel de excelencia creo que clase mundial y nos quedan dos minutos aunque evidentemente pues siempre para reconocerlo pues es el gran aporte del doctor Luis Lucero Bixby en el cual fue muy visionario para poder mostrar muchas de las particularidades demográficas que ha tenido Costa Rica y es el gran pendiente que tenemos a nivel de investigación diría yo es la poca investigación que hay de estudios longitudinales porque yo creo que Costa Rica con los indicadores que ya tenemos debemos pasar a ese segundo paso y es dejar de ser estudios transversales para volver a ser para convertirnos en hacer estudios longitudinales pues tiene usted tarea profesor tenemos tarea de hecho quizá como para concluir en el INEC han tratado de hacer esfuerzos muy importantes para darle seguimiento a varias poblaciones y yo espero que para el censo del 2020 2021 ya sabemos que va a haber muchas innovaciones tecnológicas con mucho cambio con respecto a los censos eso esperamos la última el último minuto sobre el sobre el niño o la niña millón cinco millones perdón cinco millones exactamente bueno recordarles que es un cálculo que está basado en supuestos que se convertiría en un niño o una niña símbolo verdad es nada más un referente la caja costarricense del seguro social porque hay una alta probabilidad de que sea una institución pública quiere darle seguimiento entonces va a manejar la fecha y la hora que hemos calculado para ver si pueden identificar a esa persona así como se identificó al niño millón pero ya también no antes de que terminemos profesor quisiera darle las gracias por la invitación pero también por sus palabras tan tan positivas tan optimistas de la confianza que tiene usted en el INEC realmente creemos y queremos que la gente sepa que trabajamos de forma muy neutral y con todos siempre digamos tratando de ayudar en el país felicitaciones a ambos muchas gracias por haber venido y a las amigas de México los invitamos a que en el nuevo horario nos acompañen en la próxima semana chau Gracias por ver el video.